Hola a todos, hoy haremos panes de medias lunas o croissones, mayormente son panes muy ricos, muy esponcosos. Lo primero que haremos será una esponja que te pongamos en un bol agua tibia, que ya le echaremos una cucharadita de azúcar, luego echaremos la levadura fresca, cortaremos en trocito la levadura y lo echaremos en el bol, que previamente tiene agua tibia. Tiene agua tibia y azúcar y la levadura. Vamos moviendo hasta disolver un poco la levadura. Luego echaremos una cucharada de harina. Esto es para formar la esponja, como he dicho hace un momento. ¿Y para qué? Ya tiene la harina, vamos moviendo y lo dejaremos por unos 15 minutos para que vayan saliendo las burbujas a la levadura. En una batidora o amasadora echaremos harina, el resto de harina, como ya sabéis, abajo en la descripción tenéis las cantidades de los ingredientes. Echaremos toda la harina que queda. Luego echaremos azúcar también, la que queda. Una pizca de sal. Un huevo, todo junto. Un huevo. La leche tibia también. Una cucharadita de vainilla. Y la mantequilla derretida. Yo la he puesto al microondas para derretirla, para que se haga más fácil la que se mezcle. Echamos todo. Y empezaremos a batir o amasar. Y ahora cogeremos la esponja que ya está espumoso, que se ha elevado y ha sacado las burbujas. La levadura la echaremos también. Y con todos estos ingredientes amasaremos ahora. Tenéis apartado también un poco más de harina, si es que lo necesita, o agua. Depende también de los huevos. Yo le he echado un huevo mediano. Pero hay masas que te piden más harina. Y otras no. Pero siempre tenéis a la mano más harina. Vamos ayudándonos con una paleta. Para que se vaya amasando todo. Mientras se va amasando, como siempre os digo, si os gustan los vídeos, regalarme con un like y compartirlo. Y si queréis comentarlo o darme algunas ideas para los siguientes vídeos, me encantaría y os complacería. Y si aún no te has suscrito, suscríbete que es gratis. Y no te olvides de activar la campanita, para que te lleguen las notificaciones. Pues ya acá estamos viendo que ya va terminando de amasar. Y sacaremos toda la masa y la echaremos en la mesa de trabajo. Ya la tenemos ya. Y ahora empezaremos a amasar. Yo le he echado un poco más de harina porque le falta. Se va pegando todavía. Yo le he echado más harina. Y vamos amasando. Vamos amasando por unos 5 o 10 minutos. Esta masa es muy pegajosa. De por sí ya es pegajosa. Pero se pueden ayudar echando la harina. No tengáis miedo de ir echando la harina porque aunque uno le eche, la masa es esponjosa. Los panes saldrán esponjosos. Simplemente pide mucha harina. Siempre batir y amasar de atrás para adelante. De atrás para adelante. Como veis, sigue todavía pegajosa pero ya no tanto. Vamos amasando. Si se le va pegando, pueden dejarlo unos 5 minutos reposando para que tenga un poquito más de flexibilidad. Pues ya lo tenemos. Como veis, la masa está lisa. Ya está lista. Y como veis, ya no se pega en la mano. Cogemos un bol, le echaremos aceite. Bañaremos un poquito el bol para meter la masa y dejarlo reposar por unas 2 horas. Lo cubriremos con un film transparente y la dejaremos. Yo la dejo siempre dentro de un horno que no está encendido. Simplemente para que no coja aire. Y depende también, como siempre he dicho, de donde esté. Aquí, yo vivo aquí en España y ahora mismo hace mucha calor. Y si muchas veces ahí en donde estás viviendo hace mucho frío, pues te tardará unas más de 2 horas. Aquí me ha tardado a mí 2 horas y que se ha duplicado la masa. Se ha elevado, como veis. Ahora quitaré el aire. Quitaremos el aire y partiremos la masa por la mitad. Para poder trabajar mejor la masa. Yo lo dividiré en porciones. Porque formaré bolitas para empezar a armar las medias lunas. Yo lo aparto por la mitad y de la mitad por la mitad. Y así formaré las bolitas. Y así formaré las bolitas. Casi todas iguales, pero si tenéis una balanza, pues vas pesando unos 30 o 40 gramos cada bolita. Yo no tengo. Simplemente lo hago siempre a ojo. Voy mirando y voy viendo que me salgan casi todas iguales. Sé que alguna siempre te sale una un poquito más grande que la otra, pero a ojo la voy haciendo yo. Aquí ya tenemos todas. Ahora lo que haré son en forma de zanahoria para formar las medias lunas. Cojo un palote, aplasto la parte finita y la parte más ancha la voy aplastando y voy formando como una zanahoria. Voy agrandando un poco más ahí arriba. Esa es la forma como yo hago las medias lunas. Hay otra forma que haces tú la masa con un rodillo. Pones un cuadrado y empiezas a formar unos triángulos. Pero para mí es más fácil esto. Yo cojo cada bolita, hago en forma de zanahoria y con el palote me resulta más fácil y más práctico. Hago una zanahoria y con el palote voy aplastando de arriba para abajo y formándolo. Y simplemente lo que hago es enrollarlo. Enrollo de la parte más gruesa para abajo, para abajo, voy enrollando, 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 enrollando. Y me sale más rápidamente. ¿Ves? ¿Cómo ven? Así haremos todo. Yo te doy una idea. Si para ti es más fácil con el rodillo hacer, amasar o estirar la masa en forma cuadrada, así hacer tus triángulos y formarlo, pues para mí es más fácil esto. Por eso yo te doy un consejo que para mí es más fácil hacerlo así. Termino de hacer todas las medias lunas o croissants. Te lo puedes comer con mantequilla, mermelada o con jamón dulce, un poquito de queso. Con lo que tú quieras puedes comer estos panecillos. Son muy ricos, son muy ricos, esponjosos, tiene ese saborcito a leche, a huevo. Es muy apetecible y te dura dos o tres días. Mayormente en mi casa no dura casi mucho porque se lo comen muy rápidamente. Pero te puede durar hasta unos dos o tres días. Aquí ya lo tenemos terminado. Lo he puesto en una bandeja con papel sulfurizante y lo dejaremos unos 15 minutos a que repose de nuevo la masa. Lo taparemos con un paño limpio y lo dejaremos 15 minutos. Cuando han pasado ya los 15 minutos, cojo un huevo, lo bato y voy a bañar las medias lunas. Previamente tengo el horno precalentado a 180 o 200 grados, calor arriba y abajo, antes de meter las medias lunas. Vamos bañando todo o pintando según se diga. Mayormente es pintar. Pintamos con huevo. Lo puedes dejar así simplemente pintado con el huevo, pero yo le echo un poquito de ajonjolí o sésamo, como se llama. Me gusta ese sabor de sésamo en los panecillos. Ya terminé, ahora cogeré el sésamo y lo echaré por encima. Lo pondré en el horno a 200 grados, calor arriba y abajo por unos 20-25 minutos. Como veis, así quedan, quedan sabrosos. Ahora mismo hasta que quema la bandeja. Procuraré hasta que quema. Tener cuidado de no quemarse. Ya me he quemado yo, pero tener cuidado de no quemarse. Vamos despegando. Miren, están pegaditos, están muy sabrosos y esponjosos. Lo vamos despegando. Y lo pondré. ¿Veis cómo está? Está perfecto. Perfecto. Tiene un olor, si ustedes olieran esto, esta cocina huele que alimenta. Abriremos un panecillo para ver cómo está. Miren lo esponjoso que está. Lo suave. Quema, es que quema bastante. A ver si me deja abrir uno. Miren, miren cómo está la miga. Hasta que quema. Como sabéis, si te ha gustado el vídeo, regálame con un like. ¡Gracias! Gracias por ver el video.